Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herido La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Ni besar tu boca más Y ni sentir tu fuego ya Y es que no sé vivir así Tú no eras todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer 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 Volveré Volveré Gracias por ver el video.